es organizada por el movimiento Wikimedia y se marca también en una alianza muy fructífera que hemos desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual estamos desarrollando ahora un curso muy interesante sobre habilidades digitales verdes en Wikimedia y bueno, tengo entendido a varios y varias participantes del curso hoy aquí, así que bienvenidos a este espacio también y para no retrasar más el espacio intercambio, bueno, me presento, yo soy Brisa Secón, gerente de Alianzas para América Latina de la Fundación Wikimedia y contamos hoy con o contaremos con las ideas, percepciones, opiniones de tres personas con las que hemos estado dialogando y trabajando mucho en estos temas. La primera es María Soledad Vos, que es especialista líder de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy bienvenida, Soledad, este espacio y gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Tenemos también aquí a Evelyn Heidel, por casi todos aquí conocida, me imagino, que es la líder de programas de Wikimedistas de Uruguay y es quien ahora coordina el proyecto implementado en alianza con el BID de Habilidades y Deputadas Verdes en Wikimedia. Y también tenemos la participación de Celio Costa Filho, que es gerente administrativo y un wikimerista de larga data y que pertenece a la comunidad brasilera de wikimeristas y forma parte de Wikimovimento Brasil. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, mucho obrigada. Y bueno, primero antes de empezar con la formalidad de las presentaciones de lectura de currículums, yo quisiera hacerle una pregunta a los panelistas sobre, para que nos compartan un poco, qué camino profesional y o personal los llevó a trabajar hoy en día con esta intersección entre educación, cambio climático, conocimiento libre y desde las instituciones donde ustedes están actualmente trabajando, cómo abordan este tema o cómo les gustaría abordar este tema si es que todavía no lo hacen. Y entonces, Soledad, si nos puedes compartir un poco de tu trayectoria que te llevó a este momento a ser una figura muy importante para hablar del tema. Genial, Brisa. Bueno, y primero que nada, buenas tardes. La verdad que es un placer para mí estar compartiendo estos momentos con ustedes y conversar sobre este tema que realmente ahora es parte de mi ADN y de mi carrera profesional y de un área de trabajo donde creo que podemos marcar una gran diferencia en los niños y en los jóvenes de América Latina y el Caribe. Yo les cuento, yo hace 18 años ya que trabajo en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en temas sociales en general, pero en particular en temas de educación y a lo largo de estos años he trabajado con países en toda la región, desde Argentina, de donde soy yo, hasta el Caribe, Jamaica, Surinam, en apoyar a los ministerios de educación en política educativa. Entonces, acompañarlos técnicamente en qué funciona en educación y qué es lo que tienen que aplicar para mejorar los resultados educativos, pero también a financiar muchas de esas acciones que van desde entrenamiento a los docentes, reformas de currículos, también construcción de escuelas. Entonces, bueno, ese es el trabajo que hace el BID y yo he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar en toda la región en estos temas de educación. Y reciente, bueno, no tan recientemente, pero en los últimos 3, 4 años, nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo nos propusimos corporativamente incluir los temas de cambio climático en todas las áreas de trabajo que estaba haciendo el BID. Y como yo estaba trabajando en educación, me tocó a mí incluir los temas de cambio climático en este trabajo que ya veníamos haciendo en educación. Entonces, a partir de ese mandato, que en su momento fue un mandato, pero después terminó siendo una verdadera creencia de que realmente es un tema importante para la región y para los temas educativos, es que venimos desarrollando esta agenda de trabajo de educación y cambio climático que incluye, les voy a contar un poquito más en detalle cuando conversemos, que incluye temas de desarrollabilidad, pero también asegurar de que el servicio educativo, las escuelas puedan seguir operando en emergencia y también contribuyan a la agenda de descarbonización, etc. Pero entonces, ese es como yo llegué a este camino, trabajando en temas de educación, con un mandato corporativo inicialmente de incluir temas de cambio climático, pero que ahora realmente es parte del ADN de todo el trabajo que hacemos, porque nos hemos dado cuenta que es un tema transversal, muy relevante, y que tenemos que estar trabajando en eso en América Latina. Así que bueno, gracias. Y un gusto estar acá y estar con ustedes. Muchas gracias, Soledad. Soledad ha sido una gran aliada de todos los esfuerzos que desde la región se han impulsado para trabajar la intersección del movimiento Wikimedia y Cambio Climático, así que nos da muchísimo gusto tenerte aquí otra vez. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Evelyn, ¿qué camino personal, profesional? Perenguitos. Hay un micrófono abierto por ahí, si alguien lo puede apagar, por favor. Listo. Bueno, Evelyn, si nos puedes compartir un poco de cuál fue el camino personal, profesional que te llevó a trabajar hoy con esta intersección entre educación y cambio climático, y desde Wikimedistas de Uruguay, ¿cómo están abordando el tema? Uy, ¿me escuchan? Te escuchamos, perfecto. Tal vez si quieres apagar tu cámara, porque sé que Evelyn está ahora con conexión de hotel y a veces nos falla. Creo que se salió, ¿verdad? Ahorita. Pero bueno, si quieres, mientras Evelyn vuelve a sumarse a la llamada, porque el gnomo de la tecnología sigue siendo de las suyas, vámonos con Celio. Celio, si nos puedes compartir un poco sobre tu camino profesional y personal y qué te llevó a trabajar en esta intersección entre el conocimiento libre, sobre educación, y desde el Wikimovimiento Brasil, ¿cómo están abordando estas temáticas tan relevantes para la América Latina? Hola, personas, gracias por el convicción. Sobre como estos temas aparecieron en mi vida, tal vez no haya ningún momento de epifania o de grande virada, pero tal vez haya sido un proceso más largo, pero ciertamente están presentes desde mi juventud. Yo devoteí toda mi vida profesional para actividades relacionadas a educação, sea como profesor, formal o en actividades voluntarias como alfabetización de adultos, cuando era especialmente antes de mi graduación, y trabajé en centros de pesquisa, de divulgación científica, entonces este es un tema que me es importante, es caro, y felizmente está presente en mi vida durante toda mi vida adulta, en mi juventud. Y yo mismo puedo decir sobre el conocimiento libre, también no me lembro de un momento puntual en que esto apareció, pero yo soy un editor de más de 20 años de Wikipedia, soy un de los cofundadores del Wikimedia Brasil, un de los cofundadores también del Openology Brasil, entonces la importancia del conocimiento libre para além de los proyectos Wikimedia, que también son una de las principales plataformas de conocimiento libre en el mundo hoy. Y la cuestión climática, por más ambiental, por más que ella no haya aparecido puntualmente de una forma profesional, pero ella es igualmente para mí inmensamente importante, yo siempre me dediquei a intentar entender como nuestras pequeñas aciones, nuestras aciones cotidianas, tienen un impacto global, tienen un impacto en el mundo, nuestros padrones de consumo, nuestras escolhas de transporte, nuestras escolhas alimentares, todo eso tiene un impacto, una vez que sonados a la población de los países, a la población global, millones de personas, 7 millones de personas, a gente precisa pensar en las nuestras actividades, con algún impacto de ellas, con certeza. Entonces, creo que estos tres puntos, esta intersección entre estos tres temas, está presente en mi vida de una manera bastante acentuada, bastante tiempo. Ótimo, Salio, mucho obrigada. Y bueno, creo que Evelyn no ha vuelto. Sí, estoy acabando. Ah, no, ya estás. Ah, bienvenida, en regreso. Evelyn, entonces, compártenos un poco de tu trayectoria, y qué te llevó a trabajar hoy desde Wikimedistas de Uruguay, con esta intersección entre conocimiento libre, educación y cambio climático, y cómo lo hacen. Gracias. Bueno, primero les quiero pedir disculpas por todos los problemas técnicos que estábamos teniendo, y además, en añadidura, yo en este momento ni siquiera estoy en Uruguay, estoy en Lisboa, en un taller sobre instituciones patrimoniales, nada que ver con el tema. Entonces, cualquier problema técnico como que se amplifica al mil por ciento. Pero bueno, quizás como para darles un poco de contexto para nosotros desde Wikimedistas de Uruguay, este fue un poco como un tema que desde el primer momento en que empezamos con el afiliado nos parecía que era relevante tomar, ¿no? Y en parte, esa decisión tenía que ver con que, bueno, efectivamente, como sabemos, América Latina es una de las regiones más afectadas por los impactos del cambio climático, lo que está pasando en Brasil, en Río Grande del Sur, es terrible y es parte, digamos, de la conversación que nos parece que es importante también traer cómo, de alguna manera, las soluciones abiertas pueden ayudar a la documentación de los conflictos ambientales y ayudar a la documentación de los impactos que el cambio climático, o como se llaman algunas organizaciones de Naciones Unidas, la triple crisis, que es la crisis de contaminación, la crisis de biodiversidad y la crisis climática, bueno, cómo, de alguna manera, los proyectos Wikimedia pueden ser espacios para documentar las causas, las consecuencias, los impactos, y también, de alguna manera, para visibilizar muchas de estas cuestiones, ¿no? que a menudo, por ahí, a veces, la prensa no las toma, o como sabemos, en el caso de las defensoras y los defensores de medio ambiente, América Latina, además, es la región más peligrosa para ser un defensor o una defensora ambiental, y, bueno, de qué manera las plataformas Wikimedia pueden también servir para, de alguna manera, traer visibilidad a estas cuestiones, ¿no? Entonces, ese era un poco como lo que nos parecía, digamos, de una mirada quizás un poco más activista, pero que nos parecía importante como traer a la conversación. Y, obviamente, eso también va acompañado de la diversidad enorme de conocimientos que ya existen sobre este tema, generados desde las instituciones científicas, pero también desde los organismos multilaterales, como es, en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí, en este caso, digamos, obviamente, el vínculo con la educación, o sea, Wikipedia y la educación son casi primos hermanos, por decirlo de alguna manera, y, bueno, nos parecía que había como muchos espacios para explorar también desde la perspectiva de, bueno, qué implica entrenar a otras personas y dar la oportunidad a otras personas de conocer cómo pueden utilizar las plataformas Wikimedia para aprender más, pero también para ayudar a que otras personas aprendan y sobre todo para que, bueno, esta información llegue a una mayor cantidad de personas en un lenguaje en la medida de lo posible accesible. Así que, bueno, esa es un poco la historia medio larga, pero lo dejo ahí. Buenísimo, Evelyn. Y, bueno, lo que les propongo ahora es que nos, ahora que ya sabemos un poco de cómo llegaron a este espacio y por qué están aquí, me gustaría preguntarle a los tres panelistas cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hoy en día cuando hablamos de educación y cambio climático, especialmente en el espacio digital. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque, bueno, no solo el movimiento Wikimedia es principalmente un movimiento que interactúa con el espacio en el ecosistema digital, pero también es el espacio donde hay mucha diseminación de desinformación y, bueno, la Wikipedia y los demás proyectos como una herramienta que puede ayudar a combatir eso. Pero, más allá de entrar después en los cómo podemos atender o resolver esto, me gustaría preguntarles eso. ¿Cuáles son estos retos? ¿Cuáles son los grandes desafíos cuando estamos hablando de educación, cambio climático, especialmente en el espacio digital? Y les pediría a los panelistas que nos compartan sus reflexiones en más o menos diez minutos y te invitaría a ti, Soledad, a que nos compartas algunas reflexiones al respecto primero. Sí, claro, Brisa, mira, a ver, nosotros cuando empezamos, yo les conté que nosotros trabajamos con los ministerios de educación de toda América Latina y el Caribe, entonces, cuando parte del trabajo fundamental que hacemos es ayudar a estos ministerios a que se aseguren de que las enseñanzas y los aprendizajes que ocurren en las escuelas y en el aula incluyan los temas que nosotros estamos viendo que son importantes y que los países también están identificando que son importantes. Hoy en día sabemos que un joven se tiene que graduar de la escuela con todas estas habilidades del siglo XXI que le llamamos, ¿no? un joven que puede comunicarse, trabajar en grupo, poder influir en las decisiones, bueno, y una de esas habilidades es la capacidad de moverse digitalmente en el mundo digital, el poder obtener información, procesar esa información, poder crear información en un mundo digital, la interacción con ese mundo digital es clave para ser un ciudadano del siglo XXI y poder realmente moverse en este espacio. Otra de las habilidades que son claves es poder afrontar los impactos que va a estar trayendo el cambio climático a su vida diaria y también poder ser un agente de cambio en estos cambios que van a ser asociados al cambio climático y acción climática en pro del medio ambiente para cuidar el ambiente en el que vive. Entonces, estas dos grandes habilidades que nosotros son parte de lo que llamamos habilidades del siglo XXI son claves y nosotros trabajamos con los ministerios de educación en asegurar que en el paso de los jóvenes y de los niños y los jóvenes en la escuela logren adquirir estas habilidades y graduarse de la escuela como verdaderos ciudadanos del siglo XXI. Ahora, entrando específicamente en lo que es educación y cambio climático, nosotros sabemos que una de las cosas que nos gustaría ver en los sistemas educativos es que los jóvenes se gradúen como verdaderos ciudadanos verdes le hemos llamado, ciudadanos que no solamente sepan sobre el cambio climático, sobre la importancia de la biodiversidad, pero que también valoren que hoy en día estar en un mundo con biodiversidad, con un medio ambiente saludable, es clave para la vida de ellos y para el mundo en general y que también se sientan empoderados para tomar acción climática porque ellos van a tener que ser las personas que van a innovar, generar nuevas innovaciones, proteger el medio ambiente y vivir en este mundo cambiante. Entonces, esas tres áreas que son conocimientos, valoraciones y capacidad de acción las creemos clave para que los niños sean estos verdaderos ciudadanos del siglo XXI. Cuando comenzamos a hacer este trabajo aquí en el BID, empezamos a investigar, bueno, eso es lo que nosotros queremos que los niños y los jóvenes sean en América Latina, pero ya lo son, entonces nos hicimos esa pregunta, ¿qué tanto saben, qué tanto valoran, qué tan empoderados se sienten para actuar en pro del medio ambiente? Y nos dimos cuenta de entrada que realmente no sabíamos mucho porque nos estaba levantando información sobre estos temas en los niños y jóvenes. Pero bueno, dada la información que teníamos, empezamos a ver qué es lo que había. Entonces, por ejemplo, en el tema de conocimiento, ¿cuántos saben los niños y los jóvenes de los temas de cambio climático? Esta pregunta en particular, no había mediciones en toda la región, pero sabemos que estos temas normalmente se enseñan en las clases de ciencias, que nosotros sabemos que no necesariamente es el mejor espacio, que lo ideal sería que sea transversal a otras materias, pero bueno, esa era una aproximación. Entonces, bueno, nos preguntamos ¿cuántos saben los niños en temas de ciencia en América Latina? Y las noticias no eran muy alentadoras. Las pruebas regionales de aprendizaje en ciencia nos muestran que prácticamente el 80%, 80% de los niños de sexto grado no manejan los conceptos básicos de ciencia. Entonces, probablemente, si no manejan los conceptos básicos de ciencia, tampoco manejan los conceptos de cambio climático. Entonces, ahí ya tenemos un primer gran desafío. nos tenemos que asegurar que los niños conozcan estos temas para poder después valorarlos y ser actores de este cambio. Entonces, un gran desafío no conocen de estos temas. Después nos preguntamos, bueno, ¿valoran la naturaleza? Porque si lo conocemos pero no lo valoro, probablemente no voy a actuar en pro del medio ambiente. Si a mí no me importa, no lo voy a hacer nada. Pero si realmente lo valoro y creo que es importante, probablemente sí pueda actuar en pro del medio ambiente. Entonces, la segunda pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿los jóvenes valoran, son conscientes del medio ambiente? Bueno, el 70% de los jóvenes en estas encuestas que analizamos, sí reportaban saber y estar conscientes de la importancia del medio ambiente. O sea que por ahí no viene tan mal la mano, digamos, ¿no? Entonces, parecería que en cuanto a valoración, los jóvenes y los niños sí están ya familiarizados con esos temas y, bueno, podrían estar listos para actuar en pro del medio ambiente en ese sentido. Y la tercera parte dijimos, bueno, ¿conocen? No tanto. ¿Valoran? Bueno, quizás sí, pero ¿cuán empoderados se sienten para actuar en pro del medio ambiente? Y de vuelta, no hay mediciones en niños y jóvenes de estos temas, pero empezamos a levantar algunos datos aquí y allá para ver si teníamos pistas de qué estaba pasando en la región y algunos datos que encontramos es que, por ejemplo, el 78% de los jóvenes de 15 años en América Latina, 78%, casi el 80% de vuelta, dicen que tratan de reducir el uso de energía en su hogar. Entonces, ya tienen una cierta acción climática, o sea, ya se están dando cuenta que si reduzco la energía, voy a mejorar las condiciones del medio ambiente y estoy colaborando a mantener un ambiente saludable, ¿no? Entonces, parecería que hay algo de acción climática. Ahora, un dato que nos pareció súper interesante es que, si bien ellos creen que ellos solos pueden hacer cosas para mejorar el día a día en pro del medio ambiente, como lo que acabo de mencionar, también se sienten muy poco empoderados y que son muy poco escuchados por los que toman decisiones de política o que tienen poca influencia en las políticas de cambio climático. Una encuesta que encontramos nos mostraba que el 70% de los jóvenes que ya son activistas, ¿no? Los jóvenes en general, jóvenes que ya se declaran que son activistas por el cambio climático, sienten que tienen muy poca influencia en cambiar políticas alrededor del cambio climático. Entonces, todavía ahí hay un tema de lograr que estén empoderados, que tengan esa capacidad de sentirse que pueden influir esa acción climática y esa política climática. Bueno, y en todo ese contexto, el ambiente digital es un espacio clave. ¿Por qué? Porque el ambiente digital les permite, les puede permitir desarrollar estas tres habilidades. Lograr los conocimientos, podemos aprender de estos temas en el ambiente digital, en una plataforma como Wikimedia, por ejemplo, pero también puedo aprender sobre el valor que trae el medioambiente a mi vida y al mundo e inclusive influir en todos estos temas y empoderar y tener esa capacidad de acción por el medioambiente a través del mundo digital. Puedo yo crear contenidos para informarle a otras personas de lo importante que es esto, crear actividades para influir en políticas públicas, crear campañas, inclusive en los medios en social media, en los medios sociales, bueno, hay mucha acción, mucha capacidad de acción climática en el medio digital, o sea que hay una gran relación entre lo que es este ciudadano verde y lo que puede lograr con el mundo digital. Así que bueno, por ahí lo dejo como para dar una primera introducción y después si quieren seguimos discutiendo en la segunda ronda de preguntas. Buenísimo, muchas gracias Soledad. Evelyn, nos puedes compartir un poco de cuáles son las percepciones, cuáles son tus percepciones respecto a estos retos cuando hablamos de educación y cambio climático en el espacio digital. Bueno, para empezar voy a aclarar que yo no soy especialista en educación, esa es como el primer, la primera aclaración, entonces, y bueno, estoy como bastante removida del sistema educativo, si bien Wikimedictas de Uruguay trabaja con, bueno, con Ceibal, con el plan Ceibal, con Ceibal, trabajamos también en temas de alfabetización digital, sobre todo, más que nada enfocados a generar habilidades por ahí en los y las docentes, me parece que justamente uno de los temas más importantes que tienen los espacios digitales en relación con la educación y con los jóvenes es que, bueno, lo que normalmente las personas jóvenes no encuentran en la escuela o en sus espacios de educación más formal lo buscan en los espacios digitales, ¿no? O sea, sabemos que efectivamente la gente cuando no encuentra, digamos, respuesta para esas preguntas que tienen, bueno, van a las redes, van a Google, obviamente, y también a través de eso llegan a Wikipedio. Y ahí, uno de los grandes problemas que tenemos es que, bueno, quizás hace un par de años atrás, sí, perdón que se escuche un eco, voy a ver si lo puedo resolver ahora en un segundo, pero uno de los temas, digamos, que estaban, que había en una época era el problema de, bueno, falta de información, ¿no? Y hoy por hoy en realidad el problema que tenemos es que hay una sobreabundancia de información en ciertos temas, en otros temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la cobertura sobre las causas, las consecuencias, los impactos del cambio climático, no hay tanta información y además sobre todo lo más importante es que no hay tanta información en los idiomas que se hablan en América Latina, ¿no? Y creo que este es como el otro problema, si hay investigación un poco de investigación en América, en investigación científica sobre las causas, las consecuencias, los impactos, etcétera, el cambio climático, pero no hay información en los idiomas que se hablan en América Latina, la mayoría de la investigación científica está en inglés. Entonces hay un tema ahí ya, una primera barrera que es la barrera lingüística, ¿no? Y de alguna manera Wikipedia trata de resolver esa barrera justamente porque, bueno, hacemos la Wikipedia en más de 300 idiomas, ¿no? Y eso ya implica de alguna manera tratar de salvar esas distancias que existe a veces entre conocimiento científico y entre la gente que por ahí lo está buscando en un lenguaje más accesible, pero además sobre todo que lo está tratando de buscar en su propio lenguaje, ¿no? Entonces, eso es como el primer punto como el afán democratizador por decirlo de alguna manera de la información sobre cambio climático y ambiente que tiene Wikipedia como espacio digital, ¿no? El otro tema tiene que ver con este aspecto que mencionaba Soledad que es el tema de la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué implica participar como un ciudadano digital? Y en ese espacio, digamos, lo primero que podemos destacar es que, bueno, Wikipedia es uno de los 10 sitios web más visitados a nivel global y es el único en ese contexto que no tiene ánimo de lucro. Todos los demás, Instagram, Facebook, Meta, WhatsApp, etcétera, son todos empresas que responden a los intereses de quienes obviamente son sus accionistas, ¿no? Entonces, si el día de mañana por la razón que fuera Instagram o Facebook decide priorizar otra clase de contenido y despriorizar los contenidos vinculados a temas de ambiente y cambio climático, bueno, eso genera muchos problemas para quienes en este momento están iniciando estos proyectos de comunicación sobre temas de cambio climático y ambiente en el espacio digital, ¿no? Entonces, por un lado, como entender la visibilidad de las plataformas Wikimedia, pero además también ganar autonomía a la hora de participar en el espacio público digital, ¿no? Y entender a la Wikipedia como un espacio público digital. Y, por último, me parece muy importante también entender como qué rol juega Wikipedia en el contexto actual de la desinformación y la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que la desinformación es normalmente paga, es decir, hay gente, hay empresas, gente con mucha plata que paga para que haya instancias de desinformación. Y entonces, hay dos componentes a eso. Obviamente, el primer componente tiene que ver con generar más instancias de alfabetización digital, alfabetización crítica, que efectivamente haya una ciudadanía digital informada. Pero también hay que cortar esa fuente de financiamiento y hay que hablar del problema como un problema sistémico, digamos, ¿no? Como un problema de, bueno, esto es una práctica ilegal. Y hay que encararlo de esa manera y la vez que se hace todo eso, hay que también generar iniciativas como la Wikipedia que de alguna manera con este espacio y enorme repositorio de información también pueda ser un contrabalance contra todas estas campañas y actores que de alguna manera buscan desinformar respecto a estos temas. Entonces, bueno, creo que esos son como los tres puntos que me parece importante destacar, digamos, de esta cuestión de, bueno, cómo llega la información a los espacios digitales y cuál es el vínculo de alguna manera con las personas que están tratando de educarse, ya sea en el espacio formal como... Muchas gracias, Evelin, por darnos ese contexto, no solo lo que están haciendo desde Wikimedistas de Uruguay, sino estos problemas más sistémicos que ahora nos enfrentamos en el espacio digital. Y me gustaría ahora compartir la pregunta, la misma pregunta a Celio, sobre todo porque en el Movimiento Wikimedia sabemos que Wikimovimento Brasil tiene un trabajo muy fuerte específicamente con el tema de educación y, bueno, Celio, nos gustaría mucho saber cuáles son tus percepciones respecto a los retos y desafíos cuando hablamos de educación y cambio climático en el espacio digital. Hola, personas. Ah, Celio, una cosita antes, por si... Celio va a hablar en portugués, hay traducción simultánea, por si no la habían visto en el chat, abajo está el botoncito de traducción y para que puedan entenderlo perfectamente. Perdón, Celio, se me fue dar ese aviso antes de que empezara a hablar. Gracias. Gracias más una vez por el invitado, por la posibilidad de participar en este debate. Y, bien, creo que nosotros aquí estamos frente a dos preguntas bastante complejas, amplas, y con un tiempo diminuto de exposición, pero es un desafío instigador, obviamente, y yo pretendo contribuir al menos con algunas cuestiones o leitura se levanta para el debate en torno de esas cuestiones. Entonces, esta primera cuestión es quais los desafíos que enfrentamos hoy cuando hablamos sobre educación y mudancias climáticas, especialmente en el espacio digital. Y, bien, ciertamente hay muchos desafíos, hay cuestiones de una ordem más estructural, como a gente pensar en un desafío tal vez común a los países de América Latina, que es el propio acceso a Internet, al mundo digital, que por más que haya se disseminado en los últimos años, él, frecuentemente, es un acceso de baja calidad, al menos en el Brasil, él es un poco, como podría decir en portugués capenga, un poco rudimentar, pero estamos expandiendo, pero podría elencar tres desafíos principales, que ya fueron en alguna medida citados anteriormente, pero el primero de ellos es la desinformación y el negacionismo, esto es un gran problema, especialmente para alumnos o personas más jóvenes que aún no pasaron por un letramento científico, y, portanto, tienen dificultades de hacer una calidad bastante importante en este mundo de información abundante, que es la validación de información. Una persona incapaz de validar información, ella fica suscetível a informaciones falsas, por ejemplo, o informaciones a negacionismos de toda ordem. Un segundo punto, que me parece también bastante digno de nota, es la cuestión de contenido no padronizado. Mais una vez, para alumnos, cuando ellos se deparam con un mundo digital, en el cual ellos tienen contenido abundante, más de manera presentada de manera bastante irregular, muchas veces variando en formato, en abordajes, en recortes, todo eso dificulta o aprendizaje. Y los alumnos también, muchas veces, son incapaces de lidar con estas informaciones que aparentemente son contraditórias y eventualmente no son, por ejemplo. Todos estos puntos, yo creo importante citarlos porque ellos se conectan con la segunda cuestión, que yo creo que los proyectos de Wikimedia son capaces de dar respuestas eficientes a cada uno de ellos. Y, por fin, pero no menos importante también la cuestión de algoritmos de recomendación. Entonces, las plataformas frequentemente tienen estos algoritmos de recomendación de contenido en las plataformas digitales y ellas frecuentemente acaban lamentablemente criando bolhas, filtros, reforzando para la persona que está consumiendo aquel contenido visiones unilaterales, por ejemplo, sobre cuestiones relacionadas a mudancias climáticas o cuestiones ambientales, limitando, portanto, a exposición de alumnos, por ejemplo, a una perspectiva más diversa. Y, más una vez, yo creo que los proyectos Wikimedia, en especial Wikipédia, tienen una respuesta para eso. Bueno, tengo aquí casi cinco minutos de habla, entonces, una vez presentados estos tres puntos, yo gustaría de traer un poco de lo que acontece en la comunidad Wikimedia brasileña, en la Wikipédia lusófona, la Wikipédia atende a un público de hablantes de portugués mucho mayor que el del Brasil, claro, Portugal, países africanos, que falam portugués como Moçambique, Angola o mesmo regiões no continente asiático onde o português também é uma língua falada de forma significativa, seja Goa na Índia, Macau na China ou Timor-Leste. Mas, enfim, falando um pouco aqui da situação do Brasil neste primeiro momento, como vocês sabem, as enchentes no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, elas têm ocorrido entre que ocorreram entre o final de abril e início de maio e foram classificadas como a maior catástrofe climática do estado. Temos 150 pessoas mortas, dezenas de pessoas desaparecidas, dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. O Uruguai também tem enfrentado problemas análogos, o Uruguai é um país vizinho ao Brasil, faz fronteira com o estado do Rio Grande do Sul e as últimas notícias informam também mais de 3 mil pessoas desabrigadas. Como era de se esperar, nós temos um artigo, por exemplo, sobre as enchentes do Rio Grande do Sul de 2024, que foi criada por uma pessoa registrada como Márcia Bia, logo no dia 1º de maio. Márcia se identifica como uma pessoa nascida no Rio Grande do Sul, gaúcha, formada em comunicação social. Fiquem tranquilas que eu não estou fazendo doxing ou violando a privacidade da criadora do artigo. Essas informações são públicas e estão na página de usuária dela. E aproveitando também outras informações igualmente públicas, nós temos também um outro usuário bastante ativo de nome Ricardo, um artista plástico, também gaúcho e com uma vasta produção de longos artigos em destaque na Wikipédia, especialmente sobre temas ambientais como efeito estufa, desmatamento, poluição. Sua criação talvez mais famosa seja do artigo Aquecimento Global, um tema controvérsio e alvo de diversos negacionismos. Numa entrevista a uma revista brasileira chamada Piauí, o Ricardo afirmou que o que motiva é que a arquipédia é o primeiro site em que as pessoas entram quando pesquisam na internet. Ou seja, isso ressalta o nosso papel quando eu falo nosso enquanto comunidade de termos em geral é o primeiro site em que um aluno eventualmente vai ter acesso a essa informação. Se a gente não for capaz de garantir uma informação de qualidade isenta de fake news ou que consiga apontar quais são os argumentos negacionistas de uma forma estruturada, a gente estaria perdendo uma oportunidade de ser uma ferramenta educacional absurda e eu acho que nós não perdemos, eu acho que a gente consegue fazer isso de modo eficaz e de modo eficiente. Não apenas isso, mas a própria visualização desses artigos atinge números inalcançáveis se a gente for considerar outras plataformas e especialmente outras plataformas de texto. Quando é que você vai ter um artigo esse do Ricardo, por exemplo, na época da entrevista tinha mais de meio meio bilhão de acessos. Isso é algo bastante até envaidecedor ao mesmo tempo, mas mostra o potencial das plataformas. Isso é curioso porque pensando que os dois, tanto o Ricardo quanto a Márcia, a Márcia criadora do artigo, a gente pode enxergar o artigo como uma espécie de pedido de socorro, digamos assim, no mar de informação da internet, mas que um pedido de socorro que apesar de partir eventualmente de um pequeno número de pessoas, eu costumo habitualmente digo que a Wikipédia padece de uma espécie de princípio de pareto, no qual a gente poderia dizer que um pequeno número de pessoas acaba sendo responsável pela produção de um grande número de informação. Isso é um aspecto até negativo dos projetos Wikimedia porque pode trazer um viés problemático numa série de temas, mas ao mesmo tempo, neste caso aqui pontualmente, esse pedido de socorro ambiental, digamos assim, esse report que segue as regras da Wikipédia de fontes fiáveis, independentes do ponto de vista neutro, ele acaba encontrando uma plataforma que permite que milhões e milhões de pessoas tenham acesso a essa informação. O artigo de enchentes, já estou, vou encerrar logo mais, estou cedendo aqui meus dez minutos, mas o artigo de enchentes no Rio Grande do Sul hoje já conta com 15 idiomas, isso toca a questão já levantada antes de mim sobre a dificuldade de acesso à informação de boa qualidade em idiomas específicos. E nessas quase três semanas de existência do artigo, nós já temos cerca de 200 mil visualizações, que acabou levando, inclusive, a outros artigos análogos, a enchente de Porto Alegre de 41, por exemplo, uma enchente histórica. Então, as pessoas, um aluno, por exemplo, consegue ter uma visão a partir de um interesse dele específico chegar a tema a artigos que tratam de temas análogos, ele consegue navegar por meio das ligações internas do projeto e isso permite que ele tenha não apenas uma compreensão histórica de longo prazo dessas tragédias, mas também uma compreensão de como a ação humana tenha um impacto acentuado no porte dessas tragédias e na periodicidade delas. Outras questões aqui, mas passo a bola para que não exceder meu tempo, por favor. Brisa. Célio, muito obrigada, muitas graças. Que interessante sua intervenção à hora de aterrissar questões concretas e como a Wikipedia rompe essas burbujas de informação, não só em termos de algoritmos, mas como pode conectar com outros artículos que ajudam a que as pessoas, e neste caso, as pessoas que educam e que estão sendo educadas, a ter uma visão muito mais completa, compreensiva, amplia de diversos fenômenos, e, bom, neste caso, de fenômenos ambientais e de cambio climático. Muitas graças, Célio. E, bom, agora que tivemos uma pincelada de estes grandes desafios que, de pronto, nos dan, nos podem poner um pouco em um mood pesimista ou alarmista, porque são desafios grandes, me gostaria de perguntar-te, Soledad, desde a experiência do BID, que gera muita informação em torno a estes temas, que habilidades e ferramentas são necessárias para a acção climática nos entornos educativos, especialmente no contexto latino-americano. E me gostaria de perguntar-te se nos podes compartilhar também que há e que faz falta de acordo com a experiência e investigação do BID. Nós temos conversado sobre reuniones várias que temos tido desenvolvendo esta colaboração entre Wikimedia e o BID, mas se nos podes compartilhar algumas apreciações ao respeito, por favor. Claro, Brisa, eu vos conto um pouco os desafios que estávamos vendo ao redor destes três temas que nós temos identificado como Ciudadanía Verde, mas quero contar-les um pouco mais como o estamos vendo, como o estamos conceptualizando, e por que é importante e que podemos fazer ao respeito, que é o mais importante. Então, quando nós dijimos que a situação ideal é que os chicos e os jovens ao finalizar a educação sejam cidadãos verdes e dizemos que têm que ter conhecimento desses temas, ou seja, que conhecimento? Bueno, definitivamente têm que conhecer sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade, sobre o cambio climático, toda esta informação deve estar basada na evidência científica que está atualizada, têm que saber sobre os impactos, quais são os trade-offs, trade-offs econômicos, trade-offs sociais, ambientais, e definitivamente sobre possibles soluções. Que soluções para diminuir as emissões hoje em dia, que soluções para adaptar aos impactos que está tendo o cambio climático na vida deles. E estes conhecimentos vão ser clave para que as decisões que eles tomen se base nesses dados e nesses e evidências que eles conhecem. Eles podem evaluar distintas opções de descarbonização, se façam, se façam, se façam, se façam, se façam. Também podem encontrar soluções para adaptarse aos impactos que está tendo o cambio climático em sua vida diária e para que eles também podam prosperar e viver uma vida saudável e a full em um mundo que está constantemente mudando. Então, isto é clave, o que conhecimentos estes temas é clave. Também les mencioné que a segunda grande dimensão é valores, então, os estudantes deveriam e os jovens deveriam poder valorar a natureza, o meio ambiente, a biodiversidade para poder actuar como agentes de cambio em pro desses temas. deveria ser importante que eles podam contextualizar esses valores a realidade que eles vivem porque não é o mesmo um filho que vive na Amazônia ou um filho que vive na América ou no Caribe. Deberiam poder potenciar essa conexão que eles têm personalmente com o meio ambiente e poder valorar as acções que eles têm em seu contexto específico ao resto do mundo. Então, os valores que temos destacado por exemplo são temas de solidariedade, de empatia, de sentido de justicia e vemos que a educação tem um rol também em desenvolver esses valores. E finalmente, quando falamos de comportamento, esse terceiro componente de cidadania verde, definitivamente os jovens têm que estar empoderados para jogar um rol ativo na acção por o cambio climático e os desafios que vão encontrar no meio ambiente em que vivem. Então, eles têm que desenvolver habilidades transversais que lhes permitam ter esse rol ativo, poder encontrar essas soluções aos problemas que está atendendo o cambio climático. E quais são essas habilidades? Bom, definitivamente resolução de problemas porque vão estar enfrentando problemas climáticos todo o tempo. Também devem poder colaborar porque não é um problema que vão poder solucionar só, mas que vão ter que solucionar todos como humanidade de alguma maneira. Também poder comunicar, poder influir nas outras pessoas, tomar decisões importantes, ter pensamento crítico, poder trabalhar em equipe, e todas essas são habilidades que hoje em dia os que trabalham em educação estão dizendo que são habilidades importantes para o cambio climático, para todo o que é um verdadeiro cidadão do siglo XXI. Eu lhes contei que nós trabalhamos no BID com os ministérios de educação e pensamos que são as pessoas que tomam decisões de política, que são os que influem do que está acontecendo no que está acontecendo no aula. Então, com esse contexto e com essa mirada, que é o que nós podemos fazer desde os ministérios de educação? Primeiro, reformar os currículos nacionales e os planes de estudos para que se incluam estes temas. Esa é un área onde os ministérios de educação podem influir e onde podem trabalhar, assegurar-se de que os temas de cambio climático, biodiversidade, meio ambiente estén incluidos definitivamente em ciencias, mas em todas as outras matérias e ao longo de toda a trayectoria escolar, desde que são chiquitos até que terminam na secundária. A segunda acção que podemos tomar é capacitar aos docentes, os docentes e os maestros são os que estão enfrente da classe, os que estão dia a dia ensinando esses temas e se eles não conhecem esses temas, é muito pouco que eles podam ensinar esses temas, então definitivamente é um tema de capacitação docente. Também há um área de melhorar as prácticas no aula, as prácticas pedagógicas que sejam efectivas, esses são temas que requerem comunicação, resolução de conflitos, então tem que ser prácticas basadas em projetos, que se base em resolver problemas, e tem que também de volta ensinar aos docentes que utilicen essas prácticas em aula quando ensinam esses temas. Quarto tema, sabemos que há muitos programas, ou que há, não sei se muitos, mas há programas extracurriculares que permitem aos docentes complementar esses aprendizagens, organizações sem fins de lucro que hoje em dia estão em muitos de nossos países, em nossas cidades e regiones da América Latina que trabalham em temas de cambio climático e biodiversidade, então ver como podemos trazer essas experiências extracurriculares ao aula, no caso onde não estem ainda. Também vemos que muitas escolas estão implementando prácticas de sostenibilidade em seu serviço educativo, têm, às vezes usam texos ecológicos que plantam para que haja menos calor ou se escute menos as luvias, então são oportunidades de aprender, também há escolas onde os meninos também podem aprender, então há práticas de sostenibilidade que estão usando as instituições educativas que podem fomentar esse aprendizagem, mas, em definitiva, essas são as áreas onde, como Ministério de Educación, podemos trabalhar e podemos influir para que os jovens se gradúem de a escola como verdadeiros cidadãos verdes, que conheçam, que valorem e que se sientam empoderados para actuar com o pro do meio ambiente. aí o deixo e se querem depois seguimos conversando. Muito obrigado, Soledad, por darnos esse contexto mais amplio de como funcionam as escolas e como abarcan desde muito distintas estratégias essa generação de capacidades em alunos e professores para que sean cidadãos verdes. E, de hecho, isso conecta muito bem com a seguinte pergunta, que quando falamos de cidadania verde, de acção climática, me gostaria de perguntar a Evelyn e a Celio, e se querem empezamos com Evelyn para seguir o mesmo ordem das perguntas anteriores, como podem a Wikipedia e os projetos Wikimedia de acordo a experiência de vocês implementando esse tipo de projetos ser herramientas educativas tanto para professores como alunos, especialmente em temas relacionados com o ambiente e cambio climático. Que nos podes compartilhar al respecto de Bueno, quizás lo primero que trataría de pensar ahí es, por supuesto, la dimensión más obvia para todos y todas siempre es, bueno, Wikipedia como un espacio donde acceder la información esa es la primera dimensión y la que aparece como la más obvia porque nada, es eso que ya dijo Ced y casi si tienes resultados que te aparecen pero a mí siempre lo que más me interesa tratar de trabajar con los y los docentes que no siempre lo consigo debo confesarlo pero que es la dimensión que realmente me interesa más a mí es considerarla como un espacio de participación activa no simplemente como un espacio que vos lees sino que es un espacio que además también podés construir y acá es donde empiezan a aparecer las complicidades porque obviamente hay algunas dificultades tecnológicas que hay que funcionar hay que aprender a desarrollar software hay que tener a veces esa complejidad que a varios de las personas que están tomando el curso les costó un poco también que es el tema de bueno estoy en Wikidata estoy en Wikipedia estoy exactamente en cada plataforma eso es algo que a veces cuesta y también lo que más cuesta es entender cómo y dónde se puede participar porque a primera parece que estuviera todo completo entonces que uno realmente necesitaría tener un corazón experto para poder siquiera incidir en ese espacio pero ahí es lo más interesante que es lo que también mencionaba Soledad el tema de las soluciones por ejemplo bueno las soluciones por lo general se dan a niveles locales se dan soluciones vinculadas a no sé por ejemplo la implementación de ciertas actividades en su localidad bueno esto es algo que se puede documentar dentro de un pedido y hay que aprender cómo hacerlo pero es una gran oportunidad para acercar información que normalmente no se podría tener acceso de otra manera también se puede como no sé generar instancias de recorrer por ejemplo localidad o sea tu ciudad y documentar desafíos vinculados no sé a la basura desafíos vinculados a industrias contaminantes desafíos vinculados a hábitos ciudadanos que impactan de alguna manera sobre la inquieta de un lugar o de una ciudad entonces hay muchos espacios me parece para pensar la Wikipedia un espacio de participación activa sin que sea necesariamente un espacio donde lo único que valga es el conocimiento experto y creo que eso es como lo más interesante también de esa dimensión un poco más democrática que tiene Wikipedia la construcción de la información no es necesario tener una maestría para poder participar de este espacio de construcción colaborativa y eso ofrece un montón de oportunidades para los y las docentes y también me parece que en esto que decía Soledad y en esto que también traías un poco vos Brisa respecto del tema del pesimismo creo que es como hay que pensar algo muy para la emoción climática y eso es lo que me parece interesante y fundamental de esta conversación y también es parte de la razón por la cual estamos haciendo este curso y bueno entiendo que mi micrófono se está escuchando muy bien y pido disculpas nuevamente por estas cuestiones así que me voy a cortar acá y le voy a pasar las palabras muchas gracias Evelyn y creo que mencionaste algo que es muy importante y es justo lo que estamos viendo ahora con el proyecto habilidades digitales verdes es como los proyectos Wikimedia pueden ser una herramienta para la acción climática desde esta lógica de la inteligencia colectiva del conocimiento generado colectivamente gracias Evelyn y bueno Celio ahora vamos con usted ahora contigo como ya de hecho en tu intervención anterior ya nos compartiste un poco de como puede la Wikimedia y los proyectos Wikimedia ser estas herramientas educativas que nos puedes compartir al respecto bien yo había dicho que habían tres puntos que me parecian de mayor destaque que a desinformación y negacionismo a falta de padronización de contenido y a cuestión de algoritmos de recomendación entonces no primero delos para hablar también un poco de contexto reciente a tres días el gobierno brasileño firmó un acuerdo con las big techs para combater fake news sobre las enchentes en el río grande del sur empresas como google meta tiktok o ex o antiguo twitter y o linkedin se comprometer a tomar medidas para conter a divulgação de conteúdos falsos adotando um protocolo que va a ser seguido pelo menos nos próximos 90 días y es curioso perceber que a Wikipédia ya tiene esa curadoría y ya tiene esos protocolos desde siempre gracias a sus políticas de verificabilidad y su preocupación en relación a las fuentes fiables e independientes esto es una respuesta direta a la cuestión de desinformación y negacionismo como esto puede aparecer en la sala de aula considerando que sabemos también que la calidad de los artículos en la Wikipédia es simétrica yo me lembro de un caso de un profesor de alumnos más jóvenes en el Brasil a gente se llama de ensino fundamental alumnos de 13 14 años a un desafío mayor en trabajar los proyectos Wikimedia como una herramienta educacional cuando el alumno es más joven el desafío tendría ser menor con alumnos universitarios por ejemplo pero lo que él hacía él hacía una leitura en conjunto del artículo con los alumnos y también pedía que ellos fizessem hacer una leitura en conjunto sobre el mismo tema de como ese tema aparecía en una enciclopédia tradicional de papel y de como ese tema aparecía en un libro de referencia y los alumnos eran obligados a pensar las ventajas y las desvantajas de cada plataforma y los errores que eventualmente sucedían en cada plataforma y eso yo creo algo primordial porque errores pueden aparecer inclusive en los libros obviamente incluso los libros científicos no son inmunes a erro y para além de esa percepción difícil de ser construida con un alumno más joven de la construcción del conocimiento y de como el conocimiento eventualmente puede ser falado pero en el caso del wikipedia los alumnos descubrimos que podían corregir las falhas entonces ellos delegaban a un alumno específico en general un alumno que tenía más letramenta digital y en conjunto planejaban las correcciones los problemas que ellos encontraron en el artigo eso me parece algo formidable desde el punto de vista pedagógico una experiencia que me enche los ojos solo de lembrar participei de una serie de actividades educacionarias con ese profesor pero especialmente por el desafío de serem alumnos más jovens y de ellos perceberem que el conocimiento en ninguna de la plataforma es imune a errores y en el caso de la wikipedia cuando los errores cuando a gente identifica esos errores ellos pueden ser corregidos el segundo punto que yo falei era la falta de padronización de contenido y la wikipedia más una vez tiene una respuesta para eso que es no solo a su lenguaje enciclopédica que por excelencia tal vez sea la lenguaje más coesa pedagógica y adecuada para alguien que está dando sus primeros pasos no mundo do conocimiento pero la wikipedia cuenta también con un libro de estilo eso ayuda demasiado a estructura de los artículos a una expectativa prévia de como encontrar la información ordenada y por fin pero no menos importante yo falei a cuestión de los algoritmos de recomendación que pueden crear bolas o reforzar visones unilaterales sobre temas importantes como cuestiones ambientales e mudancias climáticas y en ese punto la wikipedia la tiene en uno de sus cinco pilares el pilar que rege que la es regida por la neutralidad por la imparcialidad no que a gente sea ingénuo de achar que el contenido es exactamente imparcial pero cuando hablamos del pilar de la neutralidad y de la imparcialidad queremos decir que el artículo debe traer múltiples puntos de vista y eso es un punto importante entonces que eventualmente el alumno no pesquise muchas otras fontes otras plataformas a principio un artigo en la wikipedia sería capaz de traer al menos las principales leituras posibles los principales secotes los principales puntos de vista sobre cada tema y eso más una vez desde el punto de vista pedagógico es algo formidable Muchas gracias Célio gracias Célio que bueno que nos lleva a como se construye la wikipedia y lo importante que es eso para atacar justamente lo que se ve mucho en el espacio digital que son las burbujas de información creada por algoritmos la falta de interacción con la información normalmente somos receptores de información y no podemos interactuar con la información mejorarla que es algo que wikipedia sí permite y bueno y esta magia del conocimiento colectivo que proporciona la wikipedia y los proyectos wikimedia a mí me gustaría ahora en estos 15 minutitos que nos quedan de este súper interesante conversatorio y le agradezco mucho a María Soledad a Celio y a Evelyn por todo lo que nos compartieron y bueno alguien ya compartió aquí una pregunta en el chat quienes se sientan cómodos si quieran abrir su micrófono levanten la mano si quieren compartir la pregunta en el chat también lo pueden hacer y aprovecho mientras se van decidiendo o planteando las preguntas que quisieran exponer Soledad aquí hay una pregunta para ti en el chat de Gabriel que dice ¿cuánto influyó la ley Yolanda en Argentina y cuánto la ley de educación ambiental integral no abrí el link Gabriel pero veo aquí por lo que está escrito que muy seguramente está relacionado con eso ¿hay leyes similares en otros países que sea de tu conocimiento? Mira tengo que reconocer que tuve que hacerle Google cuál es la ley Yolanda no la conocía aunque soy de Argentina pero la verdad que la ley Yolanda lo que lo que estoy viendo acá es que es una ley que hace obligatoria la capacitación ambiental para todos los poderes ejecutivo legislativo y judicial del gobierno argentino solo para que todos sepamos de qué estamos hablando pero le da un lente de cambio climático a las políticas públicas de alguna manera y lo pone en ley y la ley de educación ambiental también es como que mandata que los temas de educación ambiental tienen que estar incluidos en las enseñanzas en las escuelas y la verdad que estas son señales muy importantes para avanzar esta agenda porque arman el marco y le dan el mandato al Ministerio de Educación en las escuelas a todos los actores educativos a que este es un tema en el que tenemos que trabajar y un tema adicional la ley de educación ambiental también le asigna presupuesto a estos temas que eso tampoco es menor es importante que no solamente esté el mandato pero que también estén los recursos para implementarlos así que definitivamente estas ledes son señales que son importantes para avanzar en la región no tengo exactamente conmigo la información de si hay ledes similares en otros países pero seguramente sí y son como digo son señales importantes que ayudan a avanzar esta agenda creo que la pregunta volvió a levantar la mano dale Gabriel por favor tuve la posibilidad de conocer a Yolanda Ortiz fue en 1972 la primer secretaria de recursos naturales y ambiente humano ella después de la conferencia de Estocolmo dijo que había que incluir el ambiente humano porque las condiciones laborales y los trabajadores tenían que tener derechos de salud porque eran quienes llevaban adelante la economía en ese momento dependía su secretaría que fue la primera de Latinoamérica de ambiente dependía de economía y las principales resistencias la tenía en economía y ella desde 1973 que inició esa secretaría promulgó y difundió el inicio de la educación como material para poder generar una nueva ciudadanía que sea eco consciente y no egocentrista y tengo mucho material de audios y de textos que me gustaría subir pero con muchísimo respeto y con muchísimo mucho cuidado entonces por ahí voy a requerir que voy a pedir ayuda a mi tutor ahí en Wikipedia y bueno quería contarles eso buenísimo gracias Gabriel por traerlo a colación no lo conocía así que la verdad que es una historia muy linda muchas gracias muchas gracias alguien más quisiera plantear alguna pregunta comentario sugerencia reflexión respecto a lo que discutimos aquí el día de hoy mira aquí hay otra pregunta que voy a leer de Octavio Pineda gracias Octavio también es una pregunta para ti Soledad en gestión de residuos mucha gente cree erróneamente que separar sus residuos y casi reciclar basta cuando en realidad la solución empieza por la prevención evitar reducir reutilizar ¿por qué el BID no ha aprovechado su músculo financiero para hacer más campañas de educación y prevención jerarquía de gestión de residuos? mira nosotros desde el BID trabajamos con los quienes hacen las campañas de educación en los países con los ministerios de educación con los ministerios de medio ambiente muy poco lo que hacemos nosotros para hacer las campañas nosotros mismos para influir en la gente digamos ¿no? pero sí o sea los temas estos de o sea ¿qué es exactamente lo que hay que hacer en cada uno de estos temas? eso es una decisión que el país decide cómo lo va a incluir en su currículum nosotros les decimos es importante que incluyan los temas de conservación del medio ambiente cuidado del medio ambiente en los currículums pero hasta ahí llega nuestra conversación ¿cómo lo debe hacer cada país? eso depende de las decisiones de cada país y de la política pública de cada país y las visiones que tienen los que hacen política pública digamos de alguna manera también hay un poco un pequeño límite en lo que nosotros como BID podemos hacer nos guiamos mucho por el trabajo por lo que los lineamientos de cada país pero definitivamente cuando yo decía que hay que generar conocimiento es importante que ese conocimiento esté basado en evidencia como tú lo dices acá es importante evitar reducir y reutilizar primero para y eventualmente llegar al tema del reciclaje entonces no es un tema que nosotros el tema es usar la información y la evidencia para informar esas decisiones gracias soledad alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta a Erasmo adelante por favor qué tal para soledad bueno vengo parte de México del colectivo ecologista Jalisco sabiendo que la economía de la mayoría de los países de Latinoamérica se basan en la producción agroalimentaria cómo fomentar desde la parte educativa el cambiar este paradigma de los gigantes agroalimentarios que han traído muchas desgracias por parte de monocultivos y demás que si bien son parte base de la economía de estos países abonan para que los temas de cambio climático sequías y demás sigan sucediendo y como lo que pasó en Brasil o lo que está pasando por ejemplo en Jalisco y demás estados cómo hacer para que estos dos grandes ejes de economía educación y a la vez cambio climático puedan ir de la mano bien Erasmo nosotros acá en Erwin tenemos muchos sectores ¿no es cierto? está el sector de educación donde trabajo pero también hay otros sectores de agricultura de ganadería de desarrollo rural ¿no? entonces contestando desde educación lo que nosotros podemos hacer es generar jóvenes que tengan la información que necesitan para ser activistas y puedan actuar en pro del medio ambiente y cuando se encuentren en una situación de tener que tomar decisiones o influir a quien tomas decisiones alrededor de los temas que tú acabas de mencionar tengan el conocimiento valoren y puedan actuar en pro de lo que ellos creen que es importante entonces como sistema educativo lo que podemos hacer es generar esa capacidad de esos jóvenes que salgan a defender y a influir a esas malas prácticas digamos que están ocurriendo ahora por otro lado yo no trabajo en esas áreas pero hay colegas que trabajan en agricultura desarrollo rural que ellos sí conocen más de cómo influir y cómo asesorar a quienes toman decisiones alrededor de desarrollo rural desarrollo agrícola para que esas cosas no pasen pero ahí la verdad que yo no podría meterme en este momento porque no conozco muy bien el tema pero sí te puedo decir que la educación tiene el rol de empoderar a los jóvenes para que puedan después trabajar en pro del medio ambiente y que no pasen estas cosas que estabas mencionando ahí hola perdón si yo si quiero preguntar ah querés agarrarlo perdón sí perdón un segundo hola a todos yo soy Liora Schwartz yo trabajo con con Soledad en el en la dimisión de educación solamente ahí para complementar la respuesta de Soledad desde desde educación lo que también hacemos es apoyar el desarrollo de habilidades técnicas en ciertas industrias o en ciertos sectores y le damos el el lado verde entonces lo que también hemos hecho es potenciar el desarrollo de habilidades verdes en los jóvenes en industrias como agricultura de precisión o temas similares entonces también por ese lado estamos apoyando el desarrollo de industrias verdes en los países de la región gracias gracias Leora voy a volver un poco también a la pregunta de la si quiere espero que se me escuche un poco mejor pero por ejemplo una acción que también se puede hacer es como identificar identificar los artículos sobre los alimentos más comunes que consumimos que por lo general mucha gente no sabe en realidad del impacto ambiental de estos alimentos y ahí colocar por ejemplo información vinculada a cuál es el impacto ambiental de estos alimentos entonces por ejemplo esto es una acción muy simple en el artículo de falta de la Wikipedia que tiene casi 30.000 visitas por mes una de las no te muteaste tantito estaba diciendo de un artículo de falta y ahí te quedas ah del artículo de falta que por ejemplo tiene casi 30.000 visitas por mes ahí agregue toda una sección sobre el impacto ambiental de la falta entonces qué tal si en el artículo sobre maíz se agregara el impacto ambiental del maíz en el artículo sobre qué sé yo atún se agregara el impacto ambiental del atún y en cada uno de esos alimentos que son parte de la vida cotidiana agregar esta cuestión del impacto ambiental de la forma actual en la que producimos los alimentos eso por un lado como para también dar una respuesta que quizás no resuelve el problema de la forma que tiene el sistema agroalimentario como esto en la América Latina que pueda ayudar a comunicar mejor sobre estos impactos pero además de eso otra cosa que me parece que es muy importante destacar que está vinculado al tema de las soluciones es que la información que tenemos sobre las soluciones son muy pocas de hecho en Wikipedia no solamente hay una brecha de género también hay una brecha entre el mundo rural y el mundo urbano entonces hay ciertos artículos o sea por ejemplo no sé seguramente los artículos de los Pokémon tienen más traducciones de idiomas que el artículo sobre el trabajador agrícola entonces eso es un problema que de alguna manera también podemos tomar en nuestras manos o sea si queremos también mostrar alternativas a estos sistemas agroalimentarios también necesitamos mostrar quiénes son los actores de qué manera trabajan de qué manera están contribuyendo a esas soluciones para adaptarse para para ayudar el cambio climático en fin para hacer toda la variedad de cosas y eso es algo que se puede documentar en Wikipedia y eso me parece también como interesante para pensar un poco también esta dinámica de bueno qué implica el cambio porque también ese cambio es sí formado el sistema sin ninguna duda pero también tiene que ver con el día a día de los alimentos que consumimos que elegimos para consumir y en base a qué información nos estamos eligiendo Excelente punto Evelyn muchísimas gracias ya para cerrar tenemos una última pregunta Soledad que también pusieron aquí en el chat y dicen hola buenas tardes una pregunta para María Soledad en relación a la ley de educación que mencionó y que según entendí es transversal en los servicios públicos de Argentina cómo está funcionando con el nuevo gobierno y un modelo capitalista gracias gran tema cómo abordar estos temas cuando hay gobiernos negacionistas mira Fabio la verdad que no sé si va a poder contestar tu pregunta no sé cómo está funcionando hoy en día con el gobierno me imagino que será en Argentina que te refiero a la ley que está en el tema de Argentina la verdad que no lo sé no tengo información no he estado muy al día con los datos y que he estado pasando en Argentina en este tema de educación y cambio climático así que no podría responderte pero de nuevo no quiero repetir repetir una y otra vez pero el rol de la educación es clave para empoderar a los chicos a que ellos mismos sepan lo que es importante tengan el conocimiento los valores y sepan distinguir la información y lo que leen y la manera que se capacitan en estos temas para poder distinguir qué es ciencia qué es dato y qué es lo que ellos realmente necesitan para tomar decisiones y para vivir en su día a día entonces la educación tiene ese rol de empoderarlos y de generar ese conocimiento que los ayude a navegar los distintos gobiernos los distintos datos de información las distintas creencias que tengan los distintos políticos y que los jóvenes sepan qué es lo que dice la ciencia y la evidencia de qué funciona y qué importa y qué no muchas gracias soledad bueno ya estamos a punto de cerrar invitaría a los panelistas a decir compartir alguna reflexión de cierre respecto a esta discusión bien interesante que hemos tenido el día de hoy muchas gracias a quienes plantearon preguntas a quienes escucharon atentamente y dedicaron un buen cacho de su día a este tema que es bien importante y bien interesante soledad no sé si quieras decir algo para cerrar no solamente agradecerles que tuvimos este espacio de conversación y discusión la verdad que lo aprecio mucho y fue muy lindo pasar la tarde con ustedes hablando de estos temas que la verdad que a mí me gustan mucho me apasionan y creo que donde podemos hacer una gran diferencia en la región así que gracias por el tiempo de todos y por unirse a esta conversación muchas gracias soledad Celio quería agradecer también más una vez obviamente la participación y decir que es siempre enriquecedor no solo tratar de temas complejos y universales como la cuestión de la educación pero en un ambiente en que compartimos una serie de desafíos como países aquí de América Latina con eventualmente problemas de infraestructura educacional tecnológica governos negacionistas creo que nos reconhecemos en nuestros en nuestras lamúrias digamos así pero también en nuestros éxitos en nuestro ativismo y ación en prórido de conocimiento libre y de utilización de estas plataformas como una herramienta de ensino Muchas gracias Celio Evelyn ya para cerrar este espacio que nos compartiste Bueno primero obviamente agradecerles a Celio y a María Soledad por estar acá hoy en este conversatorio y también agradecerles solamente a los y las participantes del curso de habilidades necesarias porque la verdad que es emocionante ver el grado de compromiso que están teniendo sé que muchos de ustedes están participando un montón en el espacio Wikilearn están viendo un montón a los webinaros haciendo muy buenas preguntas hicieron muy buenas preguntas desde el conversatorio y han hecho muy buenas preguntas también durante el curso y la verdad que eso me da mucha alegría y bueno les quiero sobre todo agradecer eso agradecer esa participación y ese entusiasmo y ese compromiso que están mostrando con el curso y también con este compromiso para difundir más estos temas eso la verdad que me parece destacar así que bueno muchas gracias la verdad a ustedes por estar aquí del otro lado y por el compromiso que están haciendo con estos temas bueno pues muchas gracias a todos a todos a todas nos vemos pronto en cualquier otro espacio digital de intercambio de ideas interesantes sobre estos importantísimos temas gracias Eduardo por la traducción simultánea y nos vemos prontito buena tarde a todos chao gracias